Porque yo sigo siendo aquel niñato desconfiado Y aunque hayan pasado años sigo igual que en el pasado Ese niño que lloraba, por nada ya la mínima Ese niño que caía y de la lección aprendía Y es que aquel sentimental nunca ha desaparecido Porque puedo aparentar, pero en el fondo soy el mismo Desde siempre, aunque ese ser se esconda adentro Y no quiera dar la cara ni salir por el momento Era un niño como todos, un niño algo extraño Que se fue haciendo grande y fue cambiando con los años Como todos tenía un sueño, un ídolo, un héroe La imaginación volaba junto a das ninfas y duendes Era un chaval sencillo, un chaval algo curioso Orgulloso en cierto punto, también algo vanidoso Caprichoso, cuidadoso, sobre todo con sus cosas, cariñoso Tan ciego que veía el cielo color rosa Y en clase, en clase era un chaval distinto Niño ingenuo, ignorante, pero a la vez un chico listo Un chico tímido, un demonio con dos personalidades Un travieso y un buen niño siempre para navidades Fue entonces cuando aprendió a valorar mucho más todo Era feliz con casi nada, se conformaba con poco aquel chaval Nunca se dejó manejar, siempre fue fiel a sus principios Y los era hasta el final Nunca tuvo secretos que esconder a su familia Porque siempre estuvieron allí y siguen todavía Las personas en quien crees siempre son las que te fallan Los amigos que te quieres tarde o temprano se van Aquel chaval siempre pudo divertirse sin fumar, sin beber Sí, pues su imaginación le hacía volar Flotar sobre las nubes e ignorar la realidad La malicia de hoy en día entonces solo era bondad Un chico alegre, hiperactivo y optimista Pesimista en cierto punto según su punto de vista Era el centro de atención, se guiaba por el corazón Era inquieto y creía y siempre tuvo la razón Jamás consiguió odiar, era un chaval demasiado bueno El amor siempre le fue mal, pero da igual, no es nada nuevo Vivía en su cueva, lejos de todo lo demás Mas no tenía miedo a nada y ahora teme a la verdad Porque yo sigo siendo aquel Aquel que siempre quise ser Porque yo sigo siendo aquel Hecho de menos el ayer Porque yo sigo siendo aquel Y mal cambiado la vez Porque yo sigo siendo aquel O al menos lo quiero creer Porque yo sigo siendo aquel Aquel que siempre quise ser Porque yo sigo siendo aquel Hecho de menos el ayer Porque yo sigo siendo aquel Igual y cambiado a la vez Porque yo sigo siendo aquel O al menos lo quiero creer Sigo siendo aquel Niño sensible que llora por todo Era irritable a cualquier bronca Se sentía incómodo Aquel que daba las gracias por cualquier tontería Si no fuera por esa criatura dime ¿Quién sería? Amable, simpático y a veces parecía un santo No buscaba mal por un bien, un tanto, por un cuanto No deseaba lo peor para las personas Aunque fueran enemigas Con la verdad por delante No soportaba las mentiras Aunque no era tan bonito como lo pintaba Escapar de casa dejando una nota escrita en la almohada Papá y mamá no aguanto más vuestras discusiones Quitáis mis ganas de vivir mi infancia y mis ilusiones Nunca se metía con nadie Pero si se metían con él Era un chico con compiegos Hoy sigo siendo aquel Perdí la confianza con el paso de las horas Y en mi papel sigo preguntándome ¿Por qué lloras? Quería tener amigos a los que ya no les importas Ahora cruzo este duro camino con mi hermano Porta Sigo siendo aquel que quiere tirarse por la ventana Pasaba las horas de clase esperando a que sonara la campana Soy el mismo que años atrás en el calendario El que te espiaba mientras te cambiabas en el vestuario El que te regalaba flores arrancadas del jardín Aún recuerdo cuando me cambiaste un beso por un jazmín Ninguna niña quería jugar con él al conejo de la suerte Con ocho años ya tuve su primer tomo con la muerte Quería lanzarse al vacío y se encerraba en la terraza Estaba cansado de ir a las peleas dentro de su casa Un niño que prefería dos besos antes que el caramelo Sigo siendo aquel que no tiene nada porque solo tiene celos Un chico un poco complicado de comprender Mi mañana no será un no si no existe un ayer ¿Por qué yo sigo siendo aquel? Aquel que siempre quise ser ¿Por qué yo sigo siendo aquel? Hecho de menos el ayer ¿Por qué yo sigo siendo aquel? Mi mal y cambiado la vez ¿Por qué yo sigo siendo aquel? O al menos lo quiero creer Porque yo sigo siendo aquel Aquel que siempre quise ser Porque yo sigo siendo aquel Hecho de menos el ayer Porque yo sigo siendo aquel Igual y cambiado a la vez Porque yo sigo siendo aquel O al menos lo quiero creer Y es que tengo sentimientos como cualquier persona Lloro por dentro y a solas mientras suena la gramola Aún recuerdo ese chaval que llevo dentro Porque sigo buscando siempre su escondite Pero no lo encuentro amigos alma y corazón Decidme dónde estáis Por favor dónde os habéis metido No quiero que os vayáis He perdido con el paso de las horas De los días De los meses De los años Momentos en los cual vivía felizmente A veces pienso en el tiempo y digo Detente Pasa más lento por favor Estad en estado latente El tiempo pasa y los dados me hacen avanzar la partida Ahora sigo siendo aquel Fijo algo cambiado en el juego de la vida Aquel que siempre quise ser Ha hecho de menos el ayer Igual y cambiado a la vez Porque yo sigo siendo aquel 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 Va ser el porta 2006 Dentro nuestro sigue aquel niño dormido Aquel niño sigue nuestros corazones Buscando un lugar para salir Buscando una salida Buscando un lugar para salir